Estoy esperándote Para verte, tocarte, amarte Aquí en este mismo hotel Donde siempre solemos amarnos Difundir nuestra piel Encontrar el amor y el placer Que te veo venir Tu sonrisa tan linda, tan bella Que incita a querer huir Y llevarte tan lejos conmigo Y hacerte el amor A escondidas de tu marido Escapémoslo para que un día Nos amemos más Y a escondidas de tu cuerda Tengo más amor Escapémoslo para que un día Nos amemos más Y que puedas elegir ¿Y con quién te quedarás? Estoy esperándote Para verte, tocarte, amarte Aquí en este mismo hotel Donde siempre solemos amarnos Difundir nuestra piel Encontrar el amor y el placer Que te veo venir Tu sonrisa tan linda, tan bella Que incita a querer huir Y llevarte tan lejos conmigo Y hacerte el amor A escondidas de tu marido Escapémoslo para que un día Nos amemos más Y a escondidas de él Acuérdate más, amor Escapémoslo para que un día Nos amemos más Y que puedas elegir ¿Y con quién te quedarás? Ay, amor Escapémoslo para que un día Nos amemos más Y a escondidas de él No puedo darle más, amor Escapémoslo para que un día Nos amemos más Y que puedas elegir ¿Y con quién te quedarás? Escapémoslo para que un día No puedo darle más Nos amemos tu